Choluteca, me habló y lo que se habla en HCH se promete y se cumple. El alcalde de Choluteca me está diciendo que a nivel de la banda les va a donar que pasen en cuanto quieran 20 mil empiras. El alcalde de Choluteca, ¿va? El alcalde de Choluteca. Me acaba de hablar la señora Sandra Castillo, Sandra Castillo del Ministerio de Comunicaciones que va a ser, el Ministerio de Comunicaciones, una aportación de 10 mil dólares. ¡10 mil dólares! ¡Eso! Entonces, aproximadamente 240 mil empiras. Sí, 10 mil dólares son casi 240 mil empiras. Más 20 de Quintín Soriano son 260 mil empiras. No vinieron de Valde los muchachos. Y estoy seguro, y estoy seguro. Yo aquí tengo los datos, porque estoy friendo y comiendo. Aquí tengo los datos para que inicien estos trámites. Ya, al salir de aquí, yo voy ahí con los que tengo que hablar para que hagan el trámite ya de estas donaciones. Yo me preguntaba aquí y les pregunto aquí a ustedes, pero sin mentiras. ¿No les han ayudado las camaroneras ahí en el sur? Carolina. Hola, dígame, Eduardo. ¿No les han ayudado las camaroneras estos muchachos en el sur? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿no les han ayudado? No, lamentablemente no. Ajá. Estamos esperando, pues, que nos apoyen. Tenemos las plantas solares. ¿Y las meloneras? Ni las meloneras, ni las camaroneras, ni las azucareras. Sí. Dice que no. ¿Y la cooperativa Chorotega? Cooperativa Chorotega, sí. Qué bueno, qué bueno, nos alegra, nos alegra. Pero espero que reciban bien estas donaciones que han recibido esta mañana. Diez mil dólares por un lado y veinte mil lempiras del alcalde de Choluteca que también me dijo que a título personal él le ha estado ayudando algunos individualmente. Y agradecer también don Eduardo los tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras que hasta este momento ha depositado la gente que nos está viendo en sus casas. Es que quiero decirle, Carolina, que no es fácil en este momento, si aquí para ayudarle a la gente, la gente reacciona de inmediato, pero no es todos los días, ¿verdad? No es todos los días. Para ayudarle a la gente, aquí le recogemos, bueno, ayer fue la evidencia, pero ya para que alguien vaya o inicie un viaje al extranjero, aquí a Cecia le han estado hablando que también lo incluyan en el viaje. ¿Verdad? Pero repito, pero sí. Pero HCH es diferente. Sí, sí. Y apoya tanto a la gente que lo necesita infinidad de veces, tanto dentro como fuera de cámara. Así es. Y también el talento de los hondureños. Ahora, don Eduardo, me dicen acá también los chicos que si hay algún laboratorio que quiera donarle las pruebas PCR que necesitan para poder viajar, que ellos también están abiertos a escuchar opciones, ¿verdad? Sí, así es. Ya nos han ayudado el Ministerio de Salud, el alcalde, con algunas donaciones de vacunas. Queremos decirle que ya tenemos, iremos la banda completa con las dos dosis de las vacunas y nos hace falta esa prueba PCR. Usted sabe que no es barata y... Pero las pruebas PCR se las puede hacer la CESAL, hombre. Claro. La Secretaría de Salud. Sí, la Secretaría de Salud. O algún laboratorio privado, don Eduardo. Para que no se tarden tanto, mire. Algunos de esos laboratorios son agarrados. Fíjense que ayer me fui a hacer un examen en un laboratorio. Yo no voy a dar el nombre. No voy a dar el nombre. Sí, lo voy a dar, hombre. Fíjense que nunca me contestaron. Para que le digan a... Lo mandan a uno, lo mandan a uno a la planta. Y de la planta me estuve contado 15 minutos para... Vos ibas conmigo, joche. Y no me contestaron. ¿Cómo llamas el laboratorio? No, no diga. No, no diga. No, sí tengo que decirlo porque si no los otros se van a enredar. No. ¿Cómo se llama, José? ¿Cómo se llama? Sí, así se llama. ¿Cómo se llama? Laboratorios médicos. Sí, laboratorios médicos. Bueno, nos vamos. Son las 10 con 12. Bueno, y invitarle a la gente, don Eduardo, para que siga apoyando a estos jovencitos, los que están en casa en este momento, los que puedan hacer una transferencia electrónica, lo pueden hacer. El número, lo repito solo rapidito, 704-201-71-772, Banco Atlántida, a nombre de Julio Rafael Alvarado. Bueno, se llevan más de doscientos sesenta.